AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias Me da mucho gusto estar con Oscar aquí en Sinaloa, AgroScience en Sinaloa Oscar, acabamos de observar la diferencia de una raíz con problemas de nematodos que no pudo ser tratada a tiempo a una raíz en el mismo campo ya tratada con fulgro Bueno, pues sí, antes que nada, buenos días sabemos la importancia de las raíces para tener una excelente producción recordemos que en las raíces se produce principalmente la hormona de la citoquinina que es la que nos va a mandar las señales para generar las floraciones y generar las frutas de calidad aquí lo que vemos es un problema en el cual estos nematodos atacan la raíz se empiezan a reproducir ahí y de una manera u otra la raíz o la planta empieza a dejar de trabajar tratando de defenderse de los nematodos y entonces empieza a tener una mucho menor traslocación de los nutrientes y empieza a tener problemas para tener frutas de calidad ¿Los nematodos son como unas lombrices? Los nematodos son como unas pequeñas lombrices y principalmente ocurren en los lugares en donde hay un monocultivo o que tenemos baja concentración de materia orgánica Oscar, a mí me interesa muchísimo este tema yo creo que a mucha gente también la contaminación de lo que nos comemos de las plantas y de sus frutos ¿Este producto de fulgro deja algún tipo de contaminación? Bueno, eso es algo bien importante fulgro no es un fungicida sino es un fungistático no es un bactericida sino es un bacteriostático es decir, los japoneses se dieron cuentas por ahí de la segunda guerra mundial que había algunos tipos de amonios los cuales mataban bacterias por cargas eléctricas son bacteriostáticos, son fungistáticos y entonces si hay una residualidad pero definitivamente que es muchísimo menor a un fungicida, a un bactericida específico ¿Eso quiere decir que es mucho menos contaminante del suelo, de las aguas y desde luego de lo que nos comemos? Claro, que es algo bien importante y yo creo que es algo que venimos platicando y es algo de nuestra misión nosotros más que querer únicamente sacar un producto queremos contribuir, queremos aportar queremos ser parte de esa solución queremos realmente que no solo el agricultor se beneficie por lo que estamos haciendo sino llegar a millones de personas a través de producir alimentos más sanos ¿El fulgro es más caro que otros insecticidas? Fulgro atacaría más bien no a un insecticida sino a un fungicida y si lo vemos objetivamente es muy económico y con un alto porcentaje de resultados Pues comuníquese con los técnicos de AgroScience amigo productor, si usted quiere contribuir a tener mejores plantas pero además también a tener un planeta más limpio yo creo que aquí está la diferencia Yo creo que aquí y en todas las cápsulas y en todos los resultados que traemos Muchas gracias Gracias AgroScience cosecha mayores ganancias AgroScience presentó